Hola a todos, soy Alfredo Oquendo y estas son las cripto noticias de la semana. Autor de El Patrón Bitcoin, será asesor económico del gobierno de El Salvador. Saifedina Most, autor del libro El Patrón Bitcoin, fue nombrado como asesor económico de la Oficina Nacional del Bitcoin de El Salvador, según anunció este organismo. La Oficina Nacional del Bitcoin fue creada a finales del 2022 y tiene entre sus funciones la labor de diseñar, coordinar, dar seguimiento y evaluar proyectos relacionados con Bitcoin, de acuerdo con lo establecido en el diario oficial de esta nación. Cabe destacar que, según la oficina, el profesor Amos rechazó ser remunerado por su asesoría. El asesor también mencionó de forma textual que, tener dinero fuerte como Bitcoin es lo que hará que El Salvador salga de la deuda, la cual, según él, podría verse saldada por completo en los próximos cinco años si este país continúa acumulando Bitcoins. Binance elimina soporte a criptomonedas de privacidad en España y otros tres países de Europa. El reconocido exchange de Bitcoin y criptomonedas anunció que dejará de operar con 12 criptomonedas y tokens en España, Francia, Italia y Polonia. La lista de criptoactivos que serán inhabilitados en estos países la conforman Monero, Decret, Dash, Zcash, Beam, Horizon, PIVX, Navecoin, Secret, Birch, FIRO y Mobilecoin. Lo que estas monedas y tokens tienen en común es que todas están enfocadas en la privacidad y buscan proteger los datos y la identidad de sus usuarios, algo que, según Binance, les obligó a excluirlos para poder cumplir con requisitos regulatorios de ciertas autoridades locales. La medida entrará en vigencia el 26 de junio de este año. Ley que regulará exchanges de Bitcoin en Colombia obtiene otra aprobación en el Congreso. Este martes 30 de mayo, el proyecto de ley que regulará los exchanges de Bitcoin en Colombia fue aprobado por 12 de los 13 legisladores que conforman la Comisión Sexta de la Cámara Alta del Congreso de este país. Ahora que recibió la aprobación en su tercer debate, se debe instaurar una comisión encargada de despejar dudas sobre esta ley para que luego se discuta en la plenaria del Senado de Colombia. La propuesta consta de 15 artículos que presentan todo un marco jurídico para regular las plataformas que ofrecen servicios con criptoactivos en suelo colombiano. De ser aprobada por el Senado de Colombia, la propuesta pasaría a manos del presidente de la República, Gustavo Petro, quien sería el encargado de su promulgación. Si todo marcha como hasta ahora, la regulación podría entrar en vigencia este mismo año. Por acá te dejo el acceso a un video anterior en el que explicamos 6 claves para entender mejor de qué se trata este proyecto de ley. En Ethereum están sonando las alarmas, dice el reconocido desarrollador. Estas fueron las palabras de SuperFizz, un desarrollador que se sumó al llamado de atención de otros programadores por la notable influencia de Lido en cuanto al staking de Ether en su protocolo. En una publicación en la red social Reddit, el usuario Ethical Trade advirtió que Lido dispone del 36% de los Ethers en staking y el 32% de los validadores de la red. El hecho de que casi un tercio de los validadores depositen sus Ethers en el mismo pool de staking duplica el 15% que Vitalik Buterin, co-creador de Ethereum, considera como una amenaza para la descentralización de la red. En la actualidad, Lido cuenta con un TBL o valor total bloqueado por sus siglas en inglés, superior a los 13 millones de dólares, que es más del doble del TBL de Maker, su competidor más cercano. Aumento del techo de deuda en Estados Unidos está aprobado por representantes. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, acordaron aumentar el techo de la deuda en este país a 31,38 billones de dólares. La propuesta de ley ya recibió la aprobación de la Cámara de Representantes el pasado miércoles 31 de mayo. Sin embargo, aún tiene que ser aprobada por el Senado y firmada por Biden. Con esta medida, buscan que el gobierno federal pueda obtener la financiación que necesita para continuar cumpliendo con sus obligaciones financieras. De lo contrario, correrían el riesgo de caer en un default que, según Biden, sería catastrófico. La noticia del acuerdo a inicios de la semana trajo un respiro a los mercados financieros, especialmente para los mercados de riesgo, entre los que se incluye Bitcoin, que reaccionó con un alza superior al 2% en ese entonces. Gracias por ver este video. Si quieres saber más sobre estas y otras noticias relacionadas con el ecosistema de Bitcoin y las criptomonedas, visita nuestro sitio web, criptonoticias.com, y síguenos en nuestras redes sociales, que podrás ver en la descripción. Antes de irte, no olvides dejar tu like, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas la información que seguiremos publicando. Hasta una próxima oportunidad.